El Real Valladolid suma y sigue ante el Tenerife, suma la quinta victoria consecutiva en Liga y sigue en puestos de ascenso. Capdevila prueba a Bernardo al inicio del choque. Llorente controla en el área pero saca la defensa. Sicilia cabecea afuera para el Tenerife. Víctor no llega al centro de Borja. Nadie acierta a rematar en este córner. Llorente tampoco consigue enganchar la pelota. Nuevo aviso, el centro de Víctor no encuentra rematado. Capdevila le pega mordida desde muy lejos. Clarísima ocasión para el Pizela. Víctor centra, Llorente cabecea y Bernardo Seluz. Y el gol en una gran combinación. Llorente recorta dos rivales. Berni repele y Borja fusila. La dedicatoria fue para el chino losada. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta. Con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo. Mi corazón en venta. Bernardo saca los puños a este centro de Capdevila. Capdevila dispara afuera ajustado al palo derecho. Juan Ramón remata afuera para el Tenerife. Y aquí la falta votada por el Tenerife no ve puertas. Gran jugada de Víctor a cuyo pase no llega Pedro López. Espectacular pase de Víctor a Llorente que éste no aprovecha. Gonzalo Vicente pone a prueba a Bernardo, el mejor del Tenerife. Con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Ya en la segunda parte, Ángel inquieta a Alberto con este cabezazo. Duro disparo de Álvaro Rubio y palomita de Bernardo. Aquí el colegiado tuvo que ser atendido por un tirón en el gemelo. Pase de Capdevila a Llorente y nueva parada de Berni. Barullo en el área del Valladolid. El crucel ha llegado con más dificultad en la segunda parte. Ahora es Borja el que lo intenta desde el medio del campo. Bernardo se adelanta aquí a Llorente. El Tenerife no supo aprovechar los pocos errores del Valladolid. Borja centra y repele un muy activo Bernardo. Ángel no puede con la defensa blanca y violeta. Mario Suárez dispara escorado. Y aquí Alberto, muy atento, atrapa el balón. Iván Hernández en posición legal está a punto de llegar a la pelota. Al final, 1-0 para el Valladolid, quinta victoria consecutiva en liga y aplausos en zorril. El amor fue su profesión y el honor fue su maldición. Son historias de una calle que se cuentan y se saben. La casa azul, la casa azul, la casa azul sigue en pie. Mirando atrás su gran portal con poca luz a nadie ya le invita a entrar. No queda nadie en la ciudad por conocer su habitación. No hay nadie más que quiera entrar. Hay otra noche. La casa azul, la casa azul sigue en pie.